En el tutorial de hoy te enseñaré a censurar caras aplicando diferentes tipos de desenfoque y también hacer la clásica censura del cuadrado negro en los ojos. Y no solo te voy a enseñar a censurar caras, también censuraremos la matrícula de un coche, que va a toda velocidad. Todo esto en el vídeo de hoy. Sí, sí, como lo oyes, censuraremos caras, censuraremos coches, puedes censurar lo que tú quieras. ¿Tortugas? Una vez dentro de DaVinci Resolve, tenemos que tener el clip de vídeo al que queremos aplicar la censura. El primer paso es dirigirnos al módulo de color. Debemos activar el panel de nodos ubicado en la parte superior derecha. Ahora hacemos clic en cualquier nodo y seguidamente vamos al icono de Power Window, este de aquí. Al hacer clic se nos abrirá este menú. A continuación, haremos una máscara en la cara de la persona, para después poder aplicarle la censura solo en la cara. Para ello, debemos ir al menú de Power Window de DaVinci Resolve. Podemos ver que hay máscaras con forma de cuadrado, de círculo y máscaras personalizables. Estas se pueden crear y modificar manualmente con mayor libertad y crear formas más complejas que círculos y cuadrados. En este ejemplo, utilizaremos una máscara sencilla con forma de círculo para poder seleccionar la cara de la persona. Hacemos clic y nos aparecerá este círculo en el visor. Esta es nuestra máscara. Debemos moverla y ajustar su tamaño para que solo ocupe la zona de la cara. Haz clic en estos circulitos blancos para modificar su tamaño. Si movemos estos círculos que tienen un borde rojo, modificaremos la atenuación de los bordes de la máscara. Es decir, los bordes del círculo serán más suaves, como si aplicásemos un difuminado. Yo voy a poner un poco de atenuación a los bordes. Una vez hemos terminado de colocar la máscara, el siguiente paso es rastrear el movimiento de esta. Si desplazamos a otro fotograma del vídeo, podemos ver que la máscara no sigue el movimiento de la cabeza. Por este motivo, debemos hacer el rastreo de movimiento o tracking, para que cuando le pongamos el efecto de censura, siga el movimiento que hace la cara. Muy bien, ahora haz clic en el icono de seguimiento. Nos aparecerá este menú. Aquí vemos que tenemos activado estos parámetros de rastreo. Eje X, eje Y, zoom, rotación y 3D. Solo tienes que activar los movimientos que estén presentes en tu vídeo. Vale, una sencilla explicación para que se entienda. Eje Y, arriba y abajo. Eje X, si hay movimiento de izquierda a derecha. Zoom, rotación y por último, movimiento 3D. En mi caso, puedo desactivar 3D. En mi vídeo no es necesario, ya que la cara de la persona solo se mueve en los ejes X y Y. Tiene zoom y también rotación. Perfecto, ahora vamos a hacer el tracking de la máscara. Debemos rastrear el movimiento de la cara durante todo el vídeo, hacia adelante y hacia detrás. Para ello, tenemos que hacer clic en este icono que tiene dos flechas. Si hacemos clic en el icono de rastrear hacia adelante, tan solo hará el tracking de la parte de la derecha, dejando todo a la otra parte del vídeo sin rastrear. Dicho esto, hacemos clic en el icono de las dos flechas. Ahora, DaVinci Resolve hará el trackeo. No suele tardar mucho. Comprobamos que la máscara siga la cara correctamente. Y... parece que todo está bien. Vale, ahora es la hora de aplicar el desenfoque a la máscara que hemos hecho, para que la cara quede irreconocible. Vamos al menú de efectos y buscamos el efecto de desenfoque. Aquí tenemos varios tipos de desenfoque. Yo recomiendo utilizar dos. En primer lugar, usaremos el desenfoque gaussiano. Hacemos clic y lo arrastramos al nodo. Como podéis ver, se ha aplicado el desenfoque gaussiano, tan solo en la cara de la persona. Perfecto, ahora vamos a probar con el otro desenfoque. Luego, volvemos a los efectos y esta vez utilizaremos desenfoque pixelado. Al aplicarlo, vemos que este desenfoque es totalmente distinto. Utilizar uno u otro ya depende del gusto de cada uno. Podemos modificar la apariencia del desenfoque en estas barras de aquí. Ajustamos un poco la frecuencia y la atenuación de los bordes, hasta que quede como queremos. Y este sería el resultado final. Vale, ya hemos hecho la censura con el desenfoque. Ahora vamos a aprender a hacer la clásica censura donde se tapan solo los ojos. El primer paso es ir al menú de las máscaras. Esta vez seleccionaremos la máscara con forma de rectángulo. Ahora colocamos la máscara encima de la cara y modificamos su tamaño haciendo clic en los círculos blancos. Vale, ahora modificamos esta parte y la colocamos bien. Disminuimos la atenuación de los bordes y listo. Como en el ejemplo anterior, debemos hacer el tracking. Lo hacemos exactamente igual. Abrimos el panel de seguimiento y hacemos clic en el icono de las dos flechas. Y DaVinci Resolve hará el tracking en un momento. Vale, vemos que la máscara ha quedado un poco justa. No pasa nada. Podemos aumentar su tamaño para que tape más la zona de los ojos. Ahora solo faltaría convertir la máscara que hemos hecho en color negro. Para hacer esto, hacemos clic en el icono de curvas. Este de aquí. Ahora modificamos las curvas para que la máscara sea completamente negra. Simplemente selecciona el círculo que hay arriba y desplázalo totalmente abajo. Y ya tendríamos la censura terminada. Y ahora vamos con el último ejemplo. Este podría ser el más complicado, ya que hay que censurar la matrícula de un coche en un plano donde hay mucho movimiento. Aquí tenemos el vídeo del coche en marcha. Podemos ver que la matrícula se desplaza de un lado a otro. Y también hay mucho movimiento de cámara. ¿Cómo podemos censurar este vídeo? Pues muy fácil. Primero, busca un fotograma donde se aprecie bien la matrícula. Seguidamente, haz clic en el icono de Power Window. Y esta vez vamos a seleccionar esta máscara que tiene el icono de una pluma. Con este tipo de máscara podemos crear la forma manualmente y hacerla como tú quieras. Es muy sencillo. Tan solo dirígete al visor y ahora haz clic izquierdo. Otra vez clic izquierdo y así vamos creando la forma de nuestra máscara. Para terminar, solo haz la unión con el primer punto que hemos creado. Y listo. ¡Perfecto! Ya tendríamos nuestra máscara creada. Ahora nos dirigimos al panel de seguimiento para poder hacer el tracking. Hay que rastrear el movimiento de la matrícula durante todo el vídeo. Para hacer este tracking, sí que voy a activar la función de 3D. Ya que este vídeo tiene mucho movimiento. Y hará el rastreo mucho mejor al tenerlo activado. Muy bien. A continuación, hacemos clic en el icono de las dos flechas para rastrear el movimiento de la matrícula. Vemos que ahora tarda un poco más que en los ejemplos anteriores. Esto es porque hemos activado el rastreo en movimiento 3D. Cuando DaVinci Resolve haya terminado con el tracking, podemos poner la matrícula completamente blanca o negra en el menú de curvas. Pero para este vídeo en concreto, yo recomendaría poner desenfoque, ya que seguro que queda mucho mejor. Nos dirigimos a efectos, buscamos el efecto de desenfoque gaussiano y lo arrastramos al nodo en el que hemos hecho la máscara. Puedes configurar el aspecto del desenfoque a tu gusto. Por último, si hacemos un poco de zoom, podemos apreciar que los bordes de la máscara no son completamente suaves. Tienen dientes de sierra. Para solucionar esto, dirígete al menú de las máscaras. Y aumentamos un poco la atenuación. Y ya tendrías el vídeo con la matrícula completamente censurada. Muchas veces debemos censurar a personas que no pueden o no quieren aparecer en un vídeo. Censurar marcas, objetos, propiedades privadas. Ahora ya sabes cómo hacerlo en DaVinci Resolve. Si quieres aprender muchas más cosas sobre DaVinci Resolve, por aquí te dejo una serie de vídeos que te serán de ayuda. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. O no.